Para la primera película Maverick era primer teniente, entonces ya para la segunda era capitán solamente y todos los demás que estuvieron con él eran ya generales o mayores generales o su gran amigo, entre comillas amigo rival ya era el almirante, o sea el jefe de la armada completa, que era que lo protegía. Entonces es posible que una persona decida hacer un rango por el resto de su vida en las fuerzas militares y que se niegue a ser ascendido. Creo que lo que pasa es que la realidad es que si tú no vas ascendiendo conjunto a tu, primero es cuestión de etapas, sabes que vas ascendiendo vas a tener una mejor, más importancia, o sea es como tú llegar y decir, estás en el trabajo y quiero quedarme trabajando siempre en este puesto, pero yo no quiero ascender a algún momento a tener un cargo alto. Sí, hay gente que le gusta por tener menos responsabilidades, sí, porque tiene menos cosas que tiene que preocuparse, pero la realidad es que si tú no sigues tampoco ascendiendo, tú tampoco te vuelves útil para, en cierta medida, para la fuerza en la cual estás trabajando. Entonces llegaron a un punto donde te van a pedir la baja, simple, como él decía, el almirante los estuvo protegiendo mucho tiempo, pero joder, o sea los estuvo protegiendo desde cuando él mismo ascendió, desde cuando continuó el ascenso, entonces como que no lo dejaron ascender, pero tampoco, pero también los estuvieron protegiendo todo el tiempo, eso es lo que me da, es curioso.